Me dejando el Coupé Este rojo Temperatura de 23 grados Más o menos Al interior y afuera Casi menos 30 De hecho estamos al lado afuera ¿Cómo se te hizo? ¿Cómo se te hizo? ¿Cómo se te hizo? No, esta un Coupé Bueno, no todos son iguales Este tía hasta Televisión Pero no se entrevistaron con Kerala De momento Es mongoleca Bueno Quería viajar en plan Plascar Que es un sistema de Plascar Es un sistema de Parecido pero más barato Es lo más barato De hecho Estoy en Coupé Que en segunda clase hay otra que es Deluxe Que no siempre he estado Y que son vagones de O sea, no vagones Si no Dos espacios Que acá hay cuatro Si no para dos Más espaciosos Ahí donde ven el borde Normalmente El Plascar Son Camas un poco más pequeñas La mitad de estos Pasillos Camas acá Arriba y abajo Es un plazo Es un plazo Otras veces puede ser De ir sentado Varios momentos Un viaje largo Desde las 3 de la tarde Y llegamos A las 9 Bueno, llegamos Llego A las 9 de la mañana Pero subir este video No sé cuándo Tengo que hacer una esquina Arriba Acá 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 El centro Me tiré más rojo Lo normal De momento voy solo Normalmente Los cupedos O cualquiera Que sea más Arriba Que te vas arriba Son más baratos Pero supuestamente no había Y ahora que vengo solo Tiene energía Si tiene un número ruso Tiene señal Más o menos Generalmente Cerca de las estaciones Ya se han checado Cortan Pequeñas pobladas Hay señal de teléfono Eso implica tener señal de internet Por lo tanto Durante todo el camino Va ganando Y perdiendo la señal Esto es la ventaja De los cupés No No el espejo La otra ventaja Que vas a cerrar la puerta Y eso te disminuye La bulla Hablar sobre el paisaje No me voy a dar la lata geográfica Pero Voy a ir enfocando el paisaje Mientras Por ley A Mongolia Solo se puede entrar En medio de los portes No se puede entrar caminando Por lo tanto Dejan entrar en bus O en tren Este bus O sexto Este bus Este bus Es de Parte de Ircúz Pasó por Hulandea Que es donde estaba Y después Llega a Hulambata Ya calcularán Son como 16 horas Son como 16 horas Más o menos Desde Hulandea Un día y nueve horas Más o menos Desde nueve y diez horas Desde Ircúz Hulandea está en Burakia Su capital Su capital Es una de las Federaciones Rusas Más Problemática En cuanto a criminalidad Alcohol Y esas cosas Pero La gente Todo lo contrario Es muy amable Inclusive más amable Que en otros lados También tiene un mejor manejo del inglés Y mejor pronunciación Más allá de cualquier cosa Para los que quieran Que se lo hablen en inglés Y no ruso como uno Puedan Es más probable Que lo entiendan En la calle En cualquier lado Tiene una comida muy rica Se llama Buzza B-U-U-Z-A Que son una especie De albóndiga Cocinada en aceite Todo esto dentro De una masa Suave Húmeda Con una textura Exquisita Lo te he recomendado Porque cualquiera En realidad Cualquiera que coma carne Evviamente Un vegetariano o no Pero Lo recomiendo mucho Este es un paisaje Estabarico Ahora estamos en invierno Claramente Estamos En febrero A 1º de febrero Bueno Aprovecho de mostrar Estos son los papeles Que se llenan De De migración Y de Declaración de producto Esa es una visa rusa Esto es una visa mongola De entrada simple Que lee Adna Kratna ya Su fiesta está escrita en inglés A diferencia A diferencia de Por ejemplo La rusa Que está escrita en ruso Siendo que La mongola Está escrita Directamente en inglés Lo cual Ya le da un poco De noción de los manejos De los manejos de la plana No les digo que en rusa Hablen mucho de mongole Tampoco De hecho mongole Hablan mongol Las zonas fronterizas Con buratia Mongol buratia Los buratia Son pueblos De origen étnico Cercano al mongol Que se unieron A la A la Federación rusa O al imperio ruso Fueron unidos Pacíficamente Así que Interesante Su historia Vamos a leer Bueno Aparte de eso Ya saben que fue un protectorado De la unión soviética Y que Antes fueron Parte de China Y ya tienen su independencia Prácticamente Desde el soviet Que logró convencer a China Nada más que China Se quedó con un pesito El desierto Por toda la parte de este parque Pertenece principalmente A mongole Y bueno A parte son de rusas Que esta es la parte fronteriza Pero tienen muy buena relación Y de hecho Hablan ruso En mongole No sé el inglés aún No sé el inglés aún Pero Si hablan ruso Bueno Para mí no es tanto Hay un otro video Comentaré Como el inglés Como el inglés en mongole Estamos en la parte De estepas De Buratio No hay mucho No hay mucho El mapa de la unión soviética Se llama Buratio Mongolia Por si que sea Pero esto es de Rusia aún De hecho Aún tengo señal de celular Con el mensaje Con el mensaje de la república De Buratio De cuando entré Así que No sé cómo será El internet O el teléfono En Buratio O sea en Buratio Mongole Porque Aún no llego A la frontera Así que Ahí veré si me quedé sin señal Completamente O Tendré que pagar O habrá un roaming O algo por el estilo Pero para los que Ya hayan venido Acá a Rusia A mejorar un poco La cosa Pero Cada región O federación Incluso Ola O trae Es casi autónomo Y hay un roaming Hacia lo otro Depende del plan Que tengan Por ejemplo Tengo uno Que tienen todas Las federaciones Pero Todas Tienen distintos sistemas Y si Los llamados A otros números Que les va De la región O de otras regiones Son Son Al costo De mi plan El internet Y las redes sociales Son al costo De mi plan Yo tengo un plan Creo que 20 o 40 gigas Casi en un campo Pero Normalmente Se te acumulan Y además Puedo cambiar minutos Por gigas Un bastante buen plan Por 185 175 rublos Con aproximadamente Unos 1800 pesos Chilenos O sea Que no Puede ser que Es muy caro Y ser que Se tenga que pagar Por 10 días En Mongolia Bastante problema Bastante problema Bastante problema No se me cuenta Es bastante cómodo De hecho En el mismo tren Te dan los papeleros De la migración Un río Un río congelado Un río congelado Un río congelado Un río congelado Un lago Sí Estoy viendo Vamos por el puente Estoy viendo Por el lado Y lamentablemente Se pasa la foto Un río congelado 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 Las temperaturas mongolitas también son bajísimas, y para el día de hoy dan hasta los menos 33, hoy día en Tom, menos 40, yo quería eso, pero bueno, esperamos que a la vuelta alcance un menos 40 para mi cumpleaños, para acomodar las cosas, para eso debe ser menos 30, menos 20, pues las temperaturas han estado bastante más cálidas que años anteriores. Los paisajes son bastante beneficios, nada más dar un eletaje morfológico, de intrusiones, clas, todo ahí, filón y todo la estantero, aparte de que todo se cubre con las naves y si me cuesta más identificar. Se compró una memoria adicional porque no estaba allá, no se han dado cuenta, ha sido Tom's Airbus, 5 días en Airbus, pero caminar por ahí es bastante peligroso, pero si caminan por la nieve se puede, si pasan por el hielo se observan. Bueno, Tom's Airbus, Airbus, holandés, holandés, o sea, evenings, y ballgings, siempre se me olvida como sirve, para variar después tengo que escribirlo en este video, y el cosa escribe. Bueno, lo bueno de las cámaras que puedo filmar y sacar fotos con ellas, algo que no puede ser celular, y tampoco la fotográfica. Bueno, lo bueno de las cámaras que tienen estas cámaritas. Sí, contraste de nuevo. Bueno, vamos a ir haciendo un poco. ¿Por qué Mongolia? Bueno, aparte de que estaba cerca. No se estabiliza ahí toda la tabla. Básicamente es difícil. A ver, para acá. Yo me encuentro cerca. No parto en un viaje en Kran. No sabemos lo que pasó en Chile con los Kran. Que es la corrupción y la presión de los... de los dueños de buses. De los Saba Sur. Hizo que Pinochet desmontara los... los trenes. Que tal vez no eran tan rentables, pero... es más rentable, por ejemplo, a Villa, o San Antonio, que un bus. Un poco más lento, pero ya es más gente. Y ya sabemos cuánta gente va para allá. Los fines de semana. Bueno, entonces la gracia de mi vientre. Bastante relajante. Bueno, este cupo está bastante de lujo. Es el verde. Ser sincero. Otra vez yo me había venido uno de estos. No me acuerdo. No creo que fue. Vi al coro de Moscú o cosas así. Pero los que me tomé por... no sé cómo. No le fui a Aircoach. Aircoach. Sí, por el lado. O no, Ablande me fui. En el económico. Pero Aircoach. También era el mismo precio y... La calidad... Este opuesto es mucho mejor. Y salió... El complemento rublon más caro. 5.000 pesos más caro es más que nada porque no queda hay más real en el rompí arriba me salió como con 40% del cuento son buenos los del cuento todo eso siempre les recomiendo ese arriba y por las páginas web no puedes ver los los precios por separado a peso por ejemplo la Jelesne Ruski Jelesne Daroy que en esta compañía no se pueden ver hay gente sale un puro precio único al cupé cambia de edad de espacio y si tienes suerte puedes ver los precios arriba y abajo el salió un 40% depende creo que este día queda bien larguito pero me da esa una idea la gente de las estepas de puratia de las estepas de puratia la memoria adicional que dan anulante esperemos funciona bien hasta el mismo peso o sea 32 gb lo cual vale más o menos 4 horas de filmación 4 horas el problema es que la batería es duradoura en condiciones normales está muy frío de menos 20 menos 30 ahora grabando BB un cupé así la temperatura adentro es 23 creo porque lo dice la máquina se puede doblar un poquito en la batería igualando con carmador no porque en el día anterior de ahí vienen no mostré no mostré no mostré muy bien primero no se puede grabar dentro del templo y aparte es fuerte no es recomendado para personas sensibles y también los derechos humanos reales los de la convención de derechos humanos del 67 no las cosas que inventan a cada rato el respeto a las personas cuando están difuntas es importante si fueran enterrados permanecerse el caso este es un poco diferente porque el pidió y dijo 50 años después desenterró mi lloo y estar intacto y vi prácticamente lo he estado fuerte se le habían borrado los ojos bueno bueno no se puede grabar y la muerta es de 5.000 rublos que son 50.000 pesos pero compárenlo a la moneda de acá como a la moneda de Chile 100 dólares por algo que la verdad a mi tampoco me tremendo si lo querrán ir a ver en Bahallana pero no se los va comiendo son sensibles de hecho todo uno se siente pesado te duele la cabeza bueno el lugar también es bien frío en toso pero te duele la cabeza así no es malo pero es fuerte es fuerte con la experiencia en su mundo no fue de empezar pues ya cuando estaba comiendo no es pesa ahí estoy comiendo en el mismo templo no es eso fue pesado creo que se acabó no se imaginan en particular todo en HD lo que no es necesario es decir jugando y gritando en el pasillo aunque no hay en mi canal efectivamente verán que andan el video que harán para la posteridad si se dan cuenta los videos no se cortan porque no le pongo publicidad podría asociarlo a mi cuenta bancaria rusa pero para qué igual no me no pagan nada de lo que me parece los comerciales molestar como digo si quieren compártanlo si quieren suscribirse yo seguiré subiendo videos de vez en cuando de rock de viaje de viaje son más difíciles por un tema de de costos pero también de de tiempo si yo estoy estudiando hidrometeorología magito no estoy de vacaciones ahora estas son tres semanas de vacaciones y estoy aprovechando hacer estos videos que ustedes irán viendo con una regularidad esperemos a contar de de febrero empezó a subir estos videos aunque para que lo vean en marzo porque tengo dos videos pendientes que subir o no sobre la segunda parte del concurso de yellow y el otro que era sobre un concierto tal vez el del concierto no lo suba que no se ha que no se ha que no se ha que no se ha del pelo acá con menos 30 grados es como difícil o menos 20 difícil agártelo por muy calefacción que este que este que se dice que viene y después salir Chau. Ah, espera. Más emo. No. Básicamente... Nunca había viajado a grabar dentro del tren. Pero ya que no había nadie aproveché. Otras veces siempre he estado llorando. O sea, con los cuatro. También voy más cómodo. Eso. Me despide con la estela.